Música Música Rápidamente vamos a hacer aquí un repaso de esto. La primera imagen nos habla acerca de revelación general, ¿verdad? Está muy claro, está muy fácil. Este, la siguiente revelación especial. Está más claro de qué se trata, ¿no es cierto? Ahí tenemos la Biblia. La siguiente, abajo. El canon. El canon. Está muy fácil. El hecho de que tenga unos sellos, eso ya a nosotros nos debe traer a la mente, el hecho de que está completa, está sellada, ¿no es cierto? No hay lugar para más. Revelación. La siguiente. La inspiración, ¿verdad? ¿Cómo los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu? Es la imagen que tenemos. Entonces, ahí tenemos la imagen de este. Sólo es una representación del apóstol Juan según recibiendo la revelación. Ok. La siguiente. La autoridad. La autoridad. Esa es fácil también, por el martillo sobre las escrituras, representa autoridad, ¿no es cierto? Y estas últimas, bueno, la que sigue, a la derecha de ustedes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? La actualidad. Ah, no. Bueno, no, esa ya la oímos también, la inspiración. Está relacionada con eso, ¿correcto? Ándale, la suficiencia. Exacto. La suficiencia de las escrituras. Ellas son las únicas suficientes. Ahí tenemos comentarios, diccionarios, que nos pueden servir de ayuda. Por eso están ahí, no los quite. Digo, me valgo de imágenes, ¿no? Para tratar de relacionar todo lo que vamos hablando. No estamos peleados con los comentarios, los diccionarios y otras ayudas. Pero la única suficiente que va a determinar lo que nosotros creemos son las santas escrituras. Ese es el punto, ¿verdad? Ok. Como norma de fe y conducta. Muy bien. La siguiente. Bueno, ¿esta? No. La necesidad de las santas escrituras. La necesidad de las santas escrituras. Yo sé que este término no es tan teológico como los otros que usamos, pero lo pongo ahí porque yo creo que precisamente por el hecho de las santas escrituras ser lo que son, la autoridad que tienen la suficiencia y la inspiración y todo lo demás, eso hace para nosotros que las santas escrituras sean necesarias, necesarias completamente. ¿Verdad? No podemos prescindir de ellas para nada. Entonces, todo el tiempo debemos estar en dependencia y en contacto con las escrituras. Ese es el punto. Entonces, tenemos ahí la necesidad de las santas escrituras. Ahora sí tenemos la… Por fin, la tercera es la vencida. La iluminación, ¿verdad? La iluminación de las santas escrituras. Ahora bien, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Porque las dos son obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La iluminación es ahora, hoy. La inspiración fue a los cercanos, a los escritores. Correcto. La inspiración fue únicamente a aquellos a quienes Dios en su soberana voluntad escogió para que escribieran su divina revelación. Esa fue la inspiración verbal y plenaria. La iluminación viene a quienes, a los que ahora tenemos la Biblia en nuestras manos y la abrimos y la leemos, ¿verdad? Con una mente y un corazón dispuestos. Entonces, el Espíritu Santo viene y nos ilumina. Eso es interesante. El mismo Espíritu que iluminó a los escritores es el mismo Espíritu que ahora viene a nosotros y nos habla. Para que esta palabra no llegue a nosotros únicamente en palabras, como dice Pablo, sino nos llegue en poder. ¿Verdad? Eso es lo que hace la diferencia. El mismo Espíritu. Es bien interesante ese punto también de la obra del Espíritu para nosotros hoy día. Ok. Entonces, bueno. Bueno, la última vez hablamos acerca de la iluminación del Espíritu Santo, que es la imagen que tenemos ahí. Y hablamos del sentido común santificado también. No sé si recuerdan. ¿Alguien recuerda algo sobre el sentido común santificado? ¿Qué queremos decir con esa terminología? Esto fue lo que dijimos, bueno, lo que dice la confesión respecto al sentido común santificado. Dice, hay algunas circunstancias tocantes a la adoración, al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, o sea, en diferentes lugares, circunstancias, contextos, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Entonces, bueno, primero resaltar eso que dice ahí, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Es decir, cualquier cosa que nosotros como iglesia creamos o practiquemos no debe contradecir en nada lo que ya creemos de las santas escrituras, de la doctrina. Sin embargo, como dice ahí, algunas cosas tocantes a la adoración, al gobierno o a otros temas periféricos, vamos a decir, pues son dejados, como dice aquí, a la prudencia cristiana o a la prudencia que el Señor da a una iglesia según el conocimiento de su palabra. Entonces, por ejemplo, vimos el caso ahí específico en 1 Corintios 14, el asunto de los dones, ¿recuerdan? Ese texto que vimos en 1 Corintios 14, entonces, como la iglesia de Corinto estaba siendo dogmática en el asunto de las lenguas. Y Pablo les dice, no, o sea, el tema general de Pablo aquí es, de hecho, la adoración. Dice, no hagan nada que no sea para la edificación de todos. Todos, cada vez que se reúnen para adorar a Dios y para rendir culto, el propósito principal es la edificación de los santos, de los creyentes. Así que, si dice, bueno, una de las cosas que dice es, primero, cuando alguien va a hablar, que sea en orden, ¿no es cierto? Y que alguien, y si alguien habla en lenguas, que haya un intérprete. Y si no, mejor, calle, ¿recuerdan? Ahora, y aclaramos, obviamente Pablo está hablando en el contexto donde todavía el canon no había sido cerrado, donde todavía había nuevas revelaciones y todo eso, ¿verdad? Para nosotros eso ya no aplicaría en nuestro caso. Pero les traje ese ejemplo para decir cómo Pablo ahí está regulando el tema de la adoración, ¿verdad? Y específicamente el caso de la iglesia de Corinto. Ahora, el caso de la iglesia de Corinto no era exactamente el mismo de la iglesia de Colosas o de Éfeso. Ellos quizás no tenían problema con eso, pero sí Corinto. Entonces, ahí Pablo está regulando un tema específico que tenía que ver con la vida de esa iglesia. Para nosotros hoy día puede ser el gobierno de la iglesia también. Nosotros creemos a la luz del conocimiento que el Señor nos ha dado y de esa sabiduría y esa prudencia, nosotros creemos que es más bíblico o se ajusta más a las escrituras el hecho de que, por ejemplo, los ancianos sean establecidos por la misma iglesia, ¿no es cierto? No que sean otros de afuera que vengan a imponernos a alguien como pastor y decir, miren, este es su nuevo pastor o algo así, ¿verdad? Como hacen los presbiterianos, ¿no es cierto? Entonces, sino que el anciano salga de la misma iglesia y también por el reconocimiento mismo de la iglesia, dando a entender que esa es la voluntad que Dios quiere para la iglesia local en ese contexto. Entonces, bueno, eso solo como ejemplos otra vez, ¿no? Pero aquí el punto importante es que, así como todas las personas tienen un sentido común, natural, ¿verdad? Todas las personas. El nuestro, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, va siendo santificado, ¿no es cierto? Ya nosotros no pensamos, por eso esa es la otra. Que de pronto en algunos lugares, ese tipo de elección pastoral pudiera dirigirse mal y pudiera hacerse no más que por conveniencia, ¿no es cierto? Eso también puede pasar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, si aquí alguien tiene el deseo de ser pastor, vamos a poner el caso. Número uno, los que ya están, los que ya estamos como pastores, vamos a estar pendiente de ese hermano. Vamos a darle oportunidad también y vamos a ver realmente si Dios le ha dado los dones, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Ahora, también, ya una vez que ha superado esa etapa y que se han visto que Dios le ha concedido dones a este hermano para que sirva en el ministerio, entonces, luego se hace, se da a conocer públicamente, ¿no es cierto?, a esta persona. Y se dice, mira, este hermano tiene el deseo, nosotros vemos en él, ¿verdad?, los dones y la capacidad que Dios le ha dado. Entonces, ahora la iglesia, ahora es de conocimiento general. Y entonces, la iglesia, por el sentido común santificado, es decir, por el conocimiento que ustedes ya tienen de las escrituras y por el conocimiento que ustedes tienen ahora de esta persona, ustedes pueden, vamos a decir, tomar una decisión respecto a esa persona. Entonces, si vemos que, por ejemplo, a la hora de las votaciones hubo 50-50, pues quiere decir que hay opinión dividida, ¿no es cierto?, que la iglesia no está segura en cuanto al candidato. Entonces, ¿qué es lo mejor en ese caso? Pues esperar, ¿no es cierto? Quizás todavía no es el momento, la iglesia quizás todavía no está reconociendo, no está viendo esos dones que el Señor está poniendo, en fin. Y de esa manera, como les digo, se hace no basado en intereses, sino basado en el conocimiento que Dios da a la iglesia. Por eso se llama sentido común santificado, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Solo en cuanto a lo que es el término, lo otro solo era un ejemplo, no es nuestro tema. Ahorita no estamos hablando del gobierno de la iglesia, ese tema va a venir después en otro capítulo. Pero estoy hablando de lo que es el sentido común santificado. No sé si alguien tiene algo ahí que… Ah, el micrófono. El sentido común santificado, además de la adoración y del gobierno de la iglesia, es muy importante para el diario vivir de cada creyente. Ajá, también. Porque hay situaciones donde tenemos que escoger, cuando hay que escoger entre algo bueno y algo malo, pues es muy fácil para nosotros, pero cuando hay que escoger entre dos cosas que son buenas… ¿O que son malas? Dos cosas malas es más fácil, dos cosas buenas es más difícil. Sí. No, no… Y hay cosas que… decisiones que tenemos que tomar a diario, que no encontramos claramente directrices dentro de la palabra. Entonces, el sentido común santificado podría aplicarse al diario vivir, al diario transitar de nosotros y buscar normas generales. Por ejemplo, en el mundo de hoy, el uso de tecnologías que en esa época no había, el celular, las redes sociales, el manejo de las redes sociales, una cantidad de cosas que podemos buscar ahí en el sentido común santificado, además de las dos que están expresadas ahí. Sí, por supuesto que sí. Ahorita dices el comentario. Tengo un ejemplo de algo que sucedió con un amigo muy estimado, Pastor, que un anciano le hizo un llamado de atención amoroso respecto a algo que el anciano consideraba que debía corregirse. Y el Pastor, la respuesta que él dio era que era Dios quien tenía que decírselo. Entonces, ahí hubo poco sentido común santificado, porque Dios le estaba dando una luz a ese anciano para exhortarlo y corregir algo que iba a redondar en bendición para todos. Y él lo desechó y desconociendo la obra del Espíritu Santo en ese anciano también, así como también estaba trabajando en él. Porque Dios da mayor luz a unas personas que a otras. Entonces, el sentido común santificado tiene uso frecuente en nuestras vidas. Más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Sí. Gracias. De hecho, muchas veces, como tú dices, que hacemos cualquier cosa que no es muy buena. Y a veces uno pudiera pensar, bueno, dejemos que la Biblia sea la que me lo diga, ¿no es cierto? Siendo más reformados. Dejemos que la Biblia sea la que me lo diga. Pero a veces pasamos por alto el hecho de que Dios se vale de otros hermanos como nosotros, iguales, para decirnos las cosas o para recordárnoslas, ¿no es cierto? Y aunque a veces no nos guste mucho, pero a veces eso es una verdad. Entonces, no necesariamente tú vas a encontrar respuesta leyéndola como tal, pero a través de alguien que tiene conocimiento de las Escrituras. Entonces, el Señor te va a reargüir de esa manera. Ahora, también otro caso que quería poner era, esto es algo común a todos los santos cuando llega la hora de las elecciones, ya hablando en un sentido político. Por eso hice el comentario entre dos cosas que no son tan buenas. Pero mi punto es, por ejemplo, ustedes tienen ahí a dos candidatos, ¿no es cierto? Y la verdad no es que tú quieras a uno de los dos, que te conformes con alguno de los dos, pero como quiera es tu deber y tu obligación como ciudadano y como cristiano participar en las elecciones. De manera que, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, las Escrituras te van a decir por quién debes votar. No, precisamente. Pero sí te dan directrices acerca de cuál de los dos, aunque ninguno de los dos te guste, cuál de los dos es el que más se acerca, por lo menos, ¿no es cierto? O más se ajusta a los principios bíblicos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, aunque ninguno de los dos nos guste, debemos tomar acción basados en las directrices y en los principios bíblicos. Eso es hacer uso del sentido común santificado también. Entonces, como les decía, ven que el sentido común santificado, en realidad, eso es algo de todos los días. Mucho más frecuente de lo que pensamos. Quisiera traer a la memoria, que yo entiendo lo que estamos hablando, dice, del sentido común santificado. Que a veces debemos, por eso, tener, dice, la guía de las Escrituras en todo y el discernimiento que cada hombre debe tomar acerca de, aun que otra persona diga. Porque a veces nosotros, con muy buenas intenciones, dañamos cosas a un, a un personas o seres queridos. Este, con buenas intenciones. Por eso es de cada hombre discernir de acuerdo a, dice, escuchar el consejo y a él le toca la responsabilidad de discernir de acuerdo a las Escrituras. Y, este, porque solo ellas no son inerrantes. Lo demás es, está expuesto a error, sea cualquier hombre. Nosotros debemos pesarlo a la luz de las Escrituras, aquello que con buenas intenciones nos digan mismos hermanos o pastores, o, dice, traerlo y colarlo al discernimiento de las Escrituras y ver si eso es así para, ya, este, dice nosotros, solamente, como dice, es la regla de autoridad, que todo traigamos y cualquier comentario y lo filtremos a través de las Escrituras y el discernimiento que Dios le da al hombre, porque al final él es responsable de sus actos. Sí, bueno, vamos a ver, el tema es necesario traerlo, pero es más peligroso de lo que se imaginan, la verdad. Ese es el tema, el sentido común santificado. Ese es el pretexto que cada quien pone, justificándose supuestamente en las Escrituras, y cometen demasiados errores. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste es de los presidentes, de los dos candidatos para la presidencia. Entonces, lo primero que hace la persona, vamos a poner que él tiene una ley, este presidente, que me va a afectar directamente horrible a mi persona. Esa ley puede terminar, puedo terminar en mi país, puedo terminar siendo perseguido. Entonces, ahí yo paso por encima mi persona, mi sentimiento, y tuerzo la Escritura, tuerzo la mano, aunque este presidente esté a favor de los cristianos, pero el otro que me conviene a mí, porque me arreglaría mis problemas económicos, de familia, de estatus migratorios, pero por otro lado él está a favor de homosexualismo, de lesbianismo, de leyes. Entonces, ahí torcemos las Escrituras a acomodarnos, y eso es lo horrible, lo que no debemos de hacer. Entonces, yo veo mucho error en el sentido común santificado, porque cada vez que yo reprendo y hablo con un hermano, para justificar su vicio, para justificar su acción mala, todo el tiempo lo veo torciendo las Escrituras. Sí, él acomoda a su modo y a su modo, entonces es bien peligroso, es necesario, la Biblia lo usa. Pablo dice esto, digo yo, no el Señor, no era un mandato explícito de Dios, pero debido al conocimiento doctrinal que yo tengo, debido a lo que yo entiendo, dice Pablo, esto creo yo firmemente. O sea, no podemos decir no hay que usarlo, la Biblia lo usa y lo tenemos que usar. Mi punto es, es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. Yo recomiendo tener oración, tener hermanos, como estaba, apenas oí un comentario, que se lo comenté a ti, te lo comenté, que dicen que uno debería tener tres amigos. Los impíos dicen, uno debería tener tres amigos, un doctor, un abogado y un político, algo así dicen. Bueno, los hombres de Dios deberíamos tener tres amigos, así que te lo dije yo apenas ayer. Es muy conocido esto que lo comentó un americano. Dice, tenemos que tener a un Pablo que te diga la verdad, aunque te enojes. Tenemos que tener a un Bernabé que te aliente, que te levante el ánimo, que te chiporras, en otras palabras. Y tenemos que tener un Timoteo a quien discipulemos, a quien nosotros le demos lo que estemos aprendiendo, a quien instruamos en el crecimiento. Así que creer que solos tenemos la razón no es verdad. Eso no es, hay que tener humildad. ¿Para qué? Para que una persona que no tiene los intereses puestos en el asunto, a la luz de las Escrituras, sabiendo que es un santo, pueda ayudarte a tomar una elección, verdaderamente, como dice Gil, en un sentido común santificado y no manipulado. Sí, no, en ese caso, como dices, volviendo al ejemplo de los candidatos, o sea, por eso estamos hablando de algo que es basado en el conocimiento de las Escrituras. Si alguien viene y me dice no, ¿verdad?, simplemente por intereses personales, yo sé que esa persona lo está haciendo, yo tengo que ser honesto con ese hermano y decirle no, la verdad es otra. ¿A poco tú vas a estar de acuerdo con todas las campañas pro-aborto? ¿Vas a estar de acuerdo con los movimientos gay? ¿Vas a estar de acuerdo con un montonón de leyes que se van a llevar a cabo bajo la presidencia de tal persona? Entonces, si esa persona me sigue contradiciendo, ¿qué es lo que yo me voy a dar cuenta? Que su sentido común no está santificado para nada. Sí, así de sencillo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Perdóname, hermano, pero tú estás equivocado. Tú no estás usando tu sentido común santificado. Estás usando tu sentido común manipulado. Esa es la diferencia. Sí, hermano. Bueno, yo tengo aquí, ¿verdad? Tomando la Escritura donde está Romano 12, 1, 2, ¿verdad? Está más claro, como dice, no puede ser. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Verdad? Yo me agarro de ese versículo porque es donde Dios está dando la iluminación, la claridad de que si yo voy a tomar alguna decisión, tiene que estar basado aquí, en que sea agradable y perfecta a los ojos de Dios. Si es la voluntad de Dios que está, ¿sabes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, que vamos a tomar una decisión. Cualquier decisión, y es a diario. ¿Es a diario? Es a diario. Este, me pasó algo en la mañana que yo salgo a caminar con mi vecina, su esposo también tiene cáncer. Y él me está comentando, y está diciendo, sí, es que Dios dice en su palabra que, si yo creo, tu casa también va a estar salva. Y me tocó, no es fácil. Mira, eso no es así. ¿Entiendes? Dios va a salvar. Esa promesa no es que porque usted crea, sus hijos o su esposo se va a salvar así. Dios escoge. Ese está mal interpretado. No es fácil. No te va a gustar. Incluso le digas, sí. Pero si él no cree y no se arrepiente de sus pecados, así tú creas. Entonces, nos conseguimos a veces en una situación que estamos compartiendo con los impíos, con los que no tienen a Dios, con los que no quieren a Dios. Y ahí es donde tenemos que, como dice, usar este, ese, ese, el sentido común. Ya. Muy bien. Fíjense. Bueno. Estoy en una casa de cambio enviando un dinero a Colombia. Y me dice, me dice la señora, me dice, el cambio está muy bueno. Subió, había subido en pocos días como 400 pesos. Entonces, yo le dije, para mí está muy bueno, para la transacción que estoy haciendo en este momento. Pero para mi país está muy malo. Me dice ella, primera persona que yo escucho hablar de esa forma, Dios. Casi, no es común que alguien hable de esa forma. Porque uno se duele por su país. Porque el dinero no valga ya porque las personas pasan necesidades. Entonces, más que mi interés en el momento, me dolió la situación de mi país. Es, es, ahí usaste el sentido común científico. Bueno. Fíjense, este era un tema que ya habíamos visto. Pero. Pero parece que no lo habíamos captado del todo. Este, espero que ahora sí. Es que aplica para mucho. Aplica para mucho. O sea, aquí habría mucha tela para cortar para muchos lados. Ok. Tratemos de avanzar un poquito en esto. La claridad de las santas escrituras. Ahora vemos la luz saliendo de la Biblia. No llegando a ella, sino saliendo de la Biblia. Esa es la diferencia. La claridad de las santas escrituras. Y, sin embargo, es interesante lo que dice la confesión al respecto. Dice, no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas. Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Dice, no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no todas las cosas, no todos los temas contenidos en las escrituras son igualmente claros. Es así de sencillo. No es igualmente claro, a ver, hablar, por ejemplo, de la depravación total, lo cual es muy claro. Hay abundancia de textos para hablar acerca de la depravación total del hombre. No es lo mismo hablar acerca de eso que hablar, a ver, del suicidio, por ejemplo. Bueno, si habla, bueno, de una manera implícita, lo podemos deducir, lo podemos ver, pero no es igualmente claro el tema. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Nunca va a surgir, y mucho menos entre los reformados, una controversia en cuanto a la depravación total del hombre. Eso yo creo que todos y aún muchos quienes son reformados lo tienen claro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un tema como el suicidio sí ha causado mucha controversia. Y yo creo que ustedes han visto hasta videos y cosas donde hablan acerca de ese tema, ¿verdad? Controversial. Entonces, ahora, ese no es mi tema, por eso no me voy a meter ahí. Solamente quise traer eso como un ejemplo. Mi punto es que no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras. Entonces, eso es verdad, ¿no es cierto? Eso debe quedar claro. Ahí tenemos, por ejemplo, un texto en 2 Pedro 3.16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, bueno, Pedro está refiriéndose aquí a Pablo. Está hablando de Pablo. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Ven que hay cosas que son difíciles? Sí. Hay cosas que son difíciles. Y interesante, nosotros sabemos, por ejemplo, que lo que los apóstoles dicen es la palabra final, es la doctrina, ¿no es cierto? O sea, ahí no hay necesidad de buscar nuevas interpretaciones porque ya no las hay. Y, sin embargo, Pedro está diciendo que aún Pablo, siendo un apóstol inspirado por el Espíritu, dice que habla de algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los sin doctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, pero mi punto aquí es que no todas las cosas contenidas, incluso algunas que escriben los apóstoles, son difíciles de entender, no son igualmente claras para todos, ¿verdad? Y, bueno, ahorita, precisamente por esto que estamos diciendo, ahorita vamos a ver algo que es importante en la vida de la Iglesia. Pero por ahora solo quiero que sepan eso, hay algunas cosas que son difíciles. Si ustedes, en su lectura diaria que hacen, no entienden algunas cosas, está bien. No tienen que entenderlo todo, precisamente. O no es el momento de que entiendan ciertas verdades, quizás en su momento Dios les iluminará al respecto. Pero hay cosas que son difíciles de entender, no son igualmente claras. Y sigue diciendo la confesión, ni son igualmente claras para todos. Es decir, puede que algunos las entiendan más que otros, ¿no es cierto? Eso también es verdad. Hay algunos que entienden mejor algunas verdades que otros. Entonces, tenemos ahí el texto de Segunda de Timoteo 3, precisamente. Este texto ya lo hemos visto otras veces. No es como una contradicción, sino es algo que yo pienso acerca de… Creo que hay, cuando dice que hay temas difíciles, por ejemplo, un libro de Apocalipsis, otros libros de Daniel y otros libros que hablan de simbología y cosas que a veces hay mucha dificultad en darle una clara interpretación a la tipología y simbología. Pero acerca de lo que está diciendo Pedro de Paulo, yo creo que ahí mismo dice que los inductos viene de la palabra ignorante, un ignorante de las Escrituras, un inconstante, esas personas que no son constantes al escudriñar las cartas de Paulo y cartas de los apóstoles, los trinales, más que nada está diciendo que en esas, esas personas son las que tuercen, porque son ignorantes y son inconstantes, son personas versiculeras que tuercen. De ahí lo de la doctrina de los apóstoles, personas que escudriñan las Escrituras, dicen no están tan de cabeza, o que cosas que no se puedan entender, pero sí la Biblia tiene otros libros. Pero ahí yo creo que dice eso en la opinión. Pero, por ejemplo, para seguir con la idea, debemos reconocer, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis no es fácil, tiene su dificultad para entender. Nosotros ya lo vimos aquí, el pastor Ricardo hizo una serie sobre el libro de Apocalipsis, y vimos en el que hay muchos elementos. Claro, obviamente, como dice el hermano Marcos, si somos diligentes en el estudio de las Escrituras, tomamos en cuenta las reglas hermenéuticas que se deben usar para el buen entendimiento de ese libro, y seguimos todo, va a ser mucho más fácil. Sin embargo, no deja de ser un libro difícil, ese es el punto, ¿verdad? Y ahí, muchos, por ejemplo, entre la Reforma, aún están confundidos, ¿verdad? Muchos están de un lado, están de otro, y aún algunos con los cuales también estamos muy cercanos y compartimos mucho, pero también tenemos algunas diferencias en el mismo libro, ¿no es cierto? Eclesiastes. Eclesiastes es otro caso muy bueno también. Entonces, aunque nosotros podemos recibir la luz y la revelación, ¿verdad?, por la diligencia que le pone Ricardo al estudio de esos libros, no dejan de tener su grado de dificultad, ¿no es cierto? Bueno, el mismo sermón que prediqué hace ocho días no era nada fácil, era bien espinoso. Entonces, no, no quita su grado de dificultad, pero sí, sin lugar a dudas, también tiene mucho que ver con la diligencia, y, bueno, eso uno, y la iluminación del Espíritu también. No podemos quedarnos con una sola cosa. Entonces, bueno, estábamos diciendo eso, que las cosas contenidas en las Escrituras no son todas claras igualmente en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por un lado, eso es verdad para todos los creyentes, eso es verdad. Todos los cristianos iluminados por el Espíritu reciben la enseñanza, reciben la instrucción por medio de las Escrituras. Sin embargo, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, esa palabra, hombre de Dios, es interesante. Porque allí, hombre de Dios, acuérdense, Pablo está escribiendo a Timoteo. Hombre de Dios allí se está refiriendo específicamente a los hombres que Dios ha puesto en el ministerio. Y ahorita vamos a ahondar un poquito sobre esto. Porque lo que está diciendo entonces todo el texto es que aunque todas las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a todos y cada uno de los creyentes, lo cual es verdad, sin embargo, hay cosas que son, vamos a decir, en las cuales el Espíritu Santo ilumina de una manera mucho más abundante al hombre de Dios o a los ministros, o a los pastores. Y no en vano, Cristo mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿No es cierto? Eso es interesante. ¿O por qué razón están ustedes aquí el día de hoy? Bueno, no porque nosotros seamos mejores que ustedes, esa no es la razón. No porque nosotros sepamos más, sino porque en alguna o en otra manera el Espíritu da más luz a aquellos a quienes Él ha preparado y apartado para el ministerio. Y entonces es por esa razón que domingo tras domingo ustedes vienen aquí a la iglesia y vienen con el ánimo de aprender y de escuchar palabra fresca, palabra viva. ¿No es cierto? Con el propósito de ser edificados. De hecho sea de paso, otra vez, ese es el propósito principal por el cual nos reunimos todos los domingos, para la edificación mutua. Ahora, ustedes no solamente son bendecidos y edificados al escucharnos a nosotros. Nosotros también somos edificados al escucharlos a ustedes, al compartir con ustedes. Es algo mutuo. Sin embargo, la supremacía de la palabra de Dios es la que pesa sobre todas las cosas. Como lo dije alguna vez, la autoridad con la que nos paramos en el púlpito no es nuestra, sino de las Escrituras. Y eso es lo que ustedes quieren oír todos los domingos, ¿no es cierto? Entonces, digo esto porque la confesión lo está diciendo, las Escrituras lo están diciendo, que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras para todos. Eso también es una realidad. Y aquí las Escrituras no están, vamos a decir, menospreciando a aquellos que no tienen el mismo conocimiento de los pastores o de los apóstoles. Para nada. Esa no era la intención de Pablo. Al escribir de esa manera. ¿Verdad? Sino a la necesidad que la Iglesia de Cristo tiene de hombres capacitados y llamados por Dios, por Cristo mismo, para la edificación de la Iglesia. Eso lo tenemos muy claro en Efesios capítulo 4. Vamos a ir allá para que vean otra vez que es el Espíritu el que está hablando. Dice Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo los constituyó. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál es el fin de que Dios ponga pastores y maestros en una Iglesia? A fin de perfeccionar a los santos. Ahora, esto es interesante. En Timoteo, Pablo está diciéndole a Timoteo que las Escrituras son para perfeccionar al hombre de Dios. Y ya dijimos que el hombre de Dios allí significa ¿quiénes? Pues los pastores, específicamente. Entonces, para eso son las Escrituras en ese contexto. Sin embargo, aquí, ahora vemos lo siguiente, o sea, vemos una secuencia. Ahora vemos que Cristo instituyó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y maestros con qué fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, la obra del ministerio no es únicamente de los pastores. De hecho, sea de paso, no. Sino que la obra del ministerio es de todos porque todos somos cuerpo de Cristo. Y todos tienen, vamos a decir, su papel, su rol, su función dentro del cuerpo de Cristo. No importa, alguien puede decir, bueno, yo puedo vivir sin el dedo meñique. Puede ser, sin embargo, eso no deja de ser una deformidad, ¿no es cierto? En el cuerpo. Igual ocurre con el cuerpo de Cristo. Alguien puede decir, bueno, pero pues, lo que yo hago no tiene ninguna importancia. No, eso no deja de ser importante. La obra del ministerio es de todos, de cada uno de los miembros de la iglesia. Y esa es una de las cosas que yo enfatizo mucho cuando hablo con alguien que quiere ser miembro de la iglesia. Que, en alguna manera, está adquiriendo un compromiso con el cuerpo de Cristo. Entonces, ya dije, la palabra perfecciona al hombre de Dios, a los pastores, a los maestros. Y Cristo, por medio de los pastores y maestros, siendo instruidos por la palabra de Dios e iluminados por el Espíritu, dice que Cristo los instituyó ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que, ven, que va como, hay como una cadena, ¿no es cierto? Aquí, que se va desenlazando. Versículo 11, no, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven que esto de la edificación no corresponde únicamente a los pastores? ¿Otra vez? Claro, ustedes son edificados cuando escuchan la palabra de Dios. Ustedes son beneficiados, pero nosotros también somos beneficiados. De hecho, esa también es otra de las cosas y la importancia de que una iglesia haya pluralidad de ancianos. Por ejemplo, ahorita, ustedes me están escuchando a mí. Ricardo me está escuchando a mí. En la siguiente hora, entonces, él va a ser el que se va a parar y yo voy a ser beneficiado con él. Es algo mutuo. ¿Ven la importancia de la pluralidad de ancianos? No es el tema, es solo una aclaración. Pero, pero tiene que ver con el hecho de que, otra vez, las escrituras no son igualmente claras para todos, pero eso no quiere decir que los que no tienen un entendimiento igual a otros son menos que los demás, sino que estamos viendo por las escrituras de qué se trata todo esto. Todos tienen su rol, su importancia aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo Cristo va a seguir llamando y constituyendo pastores y maestros para perfeccionar el cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo Cristo va a seguir perfeccionando a estos hombres de Dios para que se paren en el púlpito y presenten la palabra? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir escuchando y recibiendo instrucción para que todos seamos edificados mutuamente? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Otra vez, el hecho de que unos vayan más adelante aquí que otros, eso no tiene nada que ver porque la meta es que todos vamos a llegar a un mismo nivel, a la medida de Cristo. Todos, no únicamente los pastores, no únicamente los apóstoles siquiera, todos van a llegar al mismo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Esto es sumamente interesante. No sé si lo habían visto de esta manera, el hecho de que las escrituras no fueran claras igualmente para todos, yo creo que Dios lo hace a propósito, ¿saben? Ya le doy la palabra. Yo creo que Dios hace a propósito el hecho de que la escritura no sea igualmente clara para todos porque de esta manera Dios quiere que trabajemos todos y que nos apoyemos todos los unos a los otros y de hecho si ustedes siguen leyendo versículos 14 al 16 de Efesios 4 es exactamente lo que Pablo quiere decir dice versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia de las artimañas del error para que nos cuidemos mutuamente para que no nos dejemos llevar por cualquier filosofía o pensamiento sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor esa es la razón por la cual Dios quiere que no todas las personas tengan la misma claridad de las santas escrituras para que para que nos ayudemos mutuamente para que haya esa unidad ese compañerismo para que nos apoyemos y nos defendamos los unos a los otros wow yo cuando mire esto yo quedé asombrado dije cuán sabio es Dios cuán sabio es Dios que para hacer que todos nosotros dependamos los unos de los otros él simplemente permite que no todos tengamos la misma claridad de las escrituras no les parece eso a mí me impactó mucho Ricardo ibas a decir algo ok está bien bueno me emocioné con me parece muy muy edificante muy interesante y no quería dejar de compartirlo pero vamos a seguir si Dios permite la próxima semana bueno no la próxima vez que nos corresponde oremos Padre bueno y misericordioso gracias te damos por tu palabra bendita viva y eficaz más que nunca señor podemos saber y estar convencidos de que sigue hablándonos señor como hace dos mil años lo hacía gracias gracias te damos por ella gracias por toda ella porque toda es tu palabra y gracias te damos señor porque aunque no podemos entender todas las cosas y no todas de la misma forma y a no todos también de la misma manera sin embargo señor tú eres sabio y tú tienes un propósito bueno en todo esto y es que todos nosotros nos apoyemos nos edifiquemos los unos a los otros en amor gracias por tan maravillosa gracia tan maravilloso orden que tú has establecido señor y te suplicamos oh dios ayúdanos a estarnos quietos tranquilos y sabiendo que aun cuando hay muchas cosas señor siempre nunca terminaremos de aprender hay muchas cosas que tenemos por delante lo más importante conocerte a ti te suplicamos señor si con nosotros en esta hora que sigue para tu gloria y para nuestro gozo en jesucristo amén